En la mañana de hoy, López Obrador también se lanzó en contra del gobierno de Perú. Sentenció que el mandato de Dina Boluarte es autoritario y represor. Esto tras la destitución del embajador de México en aquel país este fin de semana. López Obrador cuestionó el silencio de las organizaciones internacionales ante la crisis del país andino. Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia.